La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos, esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras, y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, no se trata de trabajar de tal hora a tal hora, uno continuamente, uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación, decir que el estipueta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. Además, la vida del escritor es una vida solitaria, uno cree estar solo, y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente.